Música Chicos dejo la descripción de este video Hay un link donde vas a obtener diamantes gratis de Fritfire En la pagina Janimaster que te va a dar todos los diamantes Música Wait Ah Wait Ah 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 Bueno amigos hasta aquí queda este video de TikTok de los aventureros Dando un feliz navidad y regalando juguetes a los niños en la calle También estuvo muy buena la broma de Nando Wow es que de verdad colocar una serpiente de juguete Luego colocar una de verdad así O sea que va a pensar colocar una serpiente en la casa de uno O sea es algo como que bueno me lo quiero ni imaginar de verdad O sea yo también le tengo miedo a las serpientes Ver una así y que se mueva Yo o sea la mato o corro no se que haría de verdad Pero bueno en fin Este video también es para desearle un feliz navidad a todos esos chicos que me están siguiendo aquí en mi canal Que hoy es 21 que la pasen muy bien con su familia por favor Siempre estén en familia en comunidad y también amigos que coman muchos buñuelos Mucho bueno todo lo que le ponga comenselo por favor también si van a utilizar pólvora Por favor amigo cuidado con eso con juegos artificiales cuidado Utilízanla pero es la responsabilidad de un mayor también Y bueno también quiero decirle que si juega Free Fire estoy haciendo un sorteo en mi canal Hyobis Online de 500 diamantes para bueno claramente para darle un feliz navidad a todos esos chicos que juegan Free Fire Y le voy a regalar 500 diamantes Solamente tienes que irte desde la descripción de este video está el link Donde te va a dirigir en el video que hice para que ustedes vayan Comenten su idea y puedan participar en el sorteo de 500 diamantes Hasta aquí termino con este video chicos Disfruten este día en especial feliz navidad para todos Y nos vemos en otro video Y también recuerden que viene la tercera parte de la búsqueda de YOLO Chao chao amigos Chao chao amigos Chao chao